Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Ilout Systems, empresa líder en automatización de iluminación, mantenimiento eléctrico de edificios y obras, atención a consorcios y arquitectos, líneas de contacto, celular, 11-6857-8708, Instagram, arroba Ilout Systems, email, iloutiluminacioninteligente, arroba hotmail.com. Frente a vos. 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 Y ya está. ¡Buenas, buenas! Y arrancamos otro jueves, un jueves bastante lluvioso. Arrancamos un jueves pasados por agua. Jueves 30, ya se termina el mes. Así que bueno, vamos a saludar primeramente a Tere, nuestra operadora, con ese beso hermoso. Y vamos a saludar también al equipo, al equipo de producción, porque detrás de este programa hay muy buen equipo. Tenemos a Daniel Guzmán en producción, en producción general. Tenemos a Edelmido Balmaceda en deportes y a Tomás Grosso en cine. Y acá en piso tenemos a nuestro invitado especial, al doctor Mendoza. Y también tenemos a Katy Pujín. Hola, Katy. Hola, Almí. ¿Cómo estás en este hermoso jueves de paraguas? Jueves de paraguas. ¿Cuándo va a parar? ¿En qué viniste con el paraguas? ¿Cuándo va a parar? Yo me vine en capa, como siempre. Como siempre, nuestra reina. ¿Quién les habla? Soy Alma Tuxis. ¿Cómo les va? Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar también... Tenemos una invitada especial que se llama Anita Tolosa, que nos va a hablar un poco de corzos y de viajes y de arte y un poquito de todo. ¿Quién más vamos a tener? Katy, contame. Aparte vamos a tener de invitada a Amelia Casiatore, que es administradora del consorcio. Y tenemos acá presente al doctor, perdón, en leyes, Mendoza, que nos va a hablar un poquito de la economía tras las pasos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Muy contento. También, pasado por agua. De estar con ustedes, pasado por agua, realmente día imposible, pero bueno, día de lluvia. Bueno, aquí estamos, tembladeral después de las pasos. Y bueno, afectaciones económicas de todo tipo. Un montón de plata en la calle, un montón de medidas nuevas, jubilaciones anticipadas y un montón de cuestiones al respecto para tratar de hacer esta remontada, como hablamos la semana pasada, el 14 se juega la final. Que el programa pasado hablamos del cambio de gabinete después de las pasos. Hoy, ¿qué me podés decir de los cambios que se ven en la economía? Hoy está una economía de una tasa de inflación de un 51% interanual. Una economía complicada, tanto en la macro como en la micro. Y bueno, difícil para todos, como te da para difícil para ustedes, para vos, para todos los días. ¿Y qué crees que pasará con esta inflación? Al paso que va y con toda la plata que hay en la calle, la inflación es un fenómeno multicausal. En Argentina, que tiene que ver con la emisión, es un problema desde hace un montón de años. Se había cortado en su momento con ese plan económico exitoso en los 90 que impedía emitir. Y bueno, a partir del 2001 y 2002 han empezado con estas devaluaciones y esta inflación se ha ido hacia arriba y no tiene posibilidad de bajar. Ahora va a subir de vuelta, pero bueno. Es un sub y baja. Es complicado. Ahora, ¿hay personas que tienen créditos bancarios? ¿Ellos tendrán consecuencias hoy o a futuro? Sí, totalmente. Todas las personas que habían tenido estos créditos suba, han tenido problemas. Después están toda la gente que ha comprado por ahí un auto con estos planes de movimiento. Este plan raro que hay solamente en Argentina que aumentan la cuota y vos te compras un auto, te compras un gol en un precio y lo pagas 50 veces después. Y con el tema de los créditos, sí, van a estar complicados con los que tengan tasa variable, sistemas alemán, porque tienen esa cuestión de ese aumento, lamentablemente, y les va a afectar porque uno pierde capacidad de ahorro, capacidad de consumo. Y ese crédito, la mora, tiene intereses, va a estar un tema complicado. Y a veces la gente para ahorrar, es como que prefieren comprar con tarjetas y compran en cuotas. Teniendo en cuenta, digamos, esta situación económica que estamos pasando, ¿conviene comprar con tarjetas y en cuotas? Si vas a poder pagar la tarjeta y vas a hacer realmente este sistema... Ese es el problema. Ese es el problema. Si vas a tener este sistema de 12 cuotas sin interés o 18 cuotas sin interés, que es mentiroso, porque en realidad no tiene 12 o 18 cuotas sin interés, y vas a tener el dinero, no vas a tener problema. Ahora, si te endeudás y después no vas a poder pagar la tarjeta, ahí vas a estar complicado. Entonces, hay que tener previsión, gastar lo que se tiene y proyectar los gastos de una manera organizada. Sí, si uno se puede organizar, es como que lo podés llevar. Y para cerrar y te hago una última pregunta, como para englobar esto, ¿conviene hacer un pago mínimo de las tarjetas o se puede dejar el monto total para el mes siguiente? No. ¿Cómo me relajo y pago el mes que viene? Vamos a hacerlo muy clarito, te voy a poner un ejemplo que se escuche bien, porque este es un tema muy importante para la gente. Si uno hace el pago mínimo de la tarjeta, tiene unas tasas astronómicas. Y no solamente eso, hay una excepción que está en el Código Civil, que la persona que paga el pago mínimo de la tarjeta, se le puede cobrar anatocismo, interés del interés. O sea que, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, se hace una bola de nieve enorme y vos tenés por y tasas de interés del 80 a 90% anual. Y eso es un interés compuesto. Así que, de ninguna manera, Cati, el pago mínimo, porque podés llegar a pagar cualquier cosa. Pasado en limpio, si no tenés el dinero, no compres. Dejalo para el mes que viene. Por las dudas, no te endeudes. Qué cosa, ¿no? Esto de tener que organizarse. Ahora con el tema de la cuarentena, con la pandemia y demás, me parece que es como que todos tuvimos que hacer un poco eso, ¿no? Tuvimos que volver a ver nuestros números, a decir, bueno, a ver, ¿en qué estamos gastando superfluamente? Esto es una realidad que se vino a imponer, ¿no? ¿Qué opinas, Marce? Es una realidad que se vino a imponer, la inflación es este fenómeno multicausal que comenté, y bueno, la inflación te destruye cualquier proyecto, te destruye todo. Somos el único país del mundo que tiene estos problemas con esta inflación, que es algo que se ha superado. Para que vos tengas una idea, otros países tienen la tasa de inflación que vos tenés en un mes, en todo un año. Sí, tal cual, lo que podés comprar hoy, mañana ya no lo compras. Ya no lo compras. Nos pasa ya yendo a las bóndolas, mirás el precio hoy, mañana ya es otro. Es un problema, te hago una acotación más, es un problema de países como el nuestro donde no tenemos moneda. Esa es la verdadera cuestión, el peso no lo quiere nadie. Yo te pregunto a vos, Katy, ¿vos querés pesos? Y para vivir acá en Argentina no me queda otra, pero en realidad es una moneda que si salgo del país no me sirve directamente para nada. ¿Usted, señorita, quiere pesos? Yo quiero dólares, viajes, llévenme para dólares. Nosotros soñamos en grande, no queremos pesos. Ahí está la respuesta. Esa es la realidad. Bueno, la verdad que un gusto siempre hablar con vos, Marce. Está bueno que nos puedas instruir en estos temas que la gente no sabe mucho qué hacer, ¿no? Es como que estamos todos medio en veremos. Totalmente, la verdad, un segundo más, el gusto es mío de estar con ustedes. Me alegro mucho, me alegra mucho que puedas también venir, ¿no? Es mutuo. Y nos vamos para el área de deportes porque acá las cosas te las decimos... Frente a vos, una manera diferente de ponerse al día. Ah, bueno, pero con esta música que tengo ganas de ponerme a, no sé, correr en la lluvia. Tengo que hacer un poco de gimnasia, algo. Me mueve los huesos esto. ¿Qué opinás vos, Katy? ¿Qué decís vos? ¿No está buena esta música? A mí me encanta. Más con este día gris, ponerle un poco de música power, levanta. ¿A quién tenemos acá? Y tenemos a nuestra columna de deportes, que está todos los jueves poniéndonos al día con lo que pasa. Tenemos a Edemiro, que ya está ahí mirándonos. ¿Cómo estás? Katy, Alma, Doc, el saludo para ustedes, para toda la audiencia. En otro jueves lluvioso, otro más. Otro más. Otro más. Contanos. ¿Cómo les va? Nos trajiste algo de deportes, ¿qué preparaste para nosotros hoy? Hay mucho para hoy, porque en un rato nada más, más o menos en 20 minutos, según lo estipulado, hay una conferencia de prensa, va a estar el jefe de gabinete Juan Manzur, la ministra de Salud Carla Bisotti, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el ministro de Deportes y Turismo Matías Lamens, porque van a confirmar que mañana, cuando se inicia la fecha 14 del torneo del fútbol argentino, va a volver el público finalmente a las canchas después de casi 600 días, 573 para ser exactos. Un tema que ya se venía discutiendo en las últimas dos semanas, ustedes recordarán el partido de Argentina y Bolivia que había tenido la vuelta formal del público, pero como una prueba piloto, bueno, el público vuelve esta fecha, volverá en 11 canchas y tendrá nada más ni nada menos que el superclásico del fútbol argentino entre Boca y River el domingo a las 5 de la tarde, que va a ser el partido que más público va a tener presente en una cancha este fin de semana, van a ser 36.000 espectadores. ¡Ay, qué lindo! Es que Racing va a enfrentar a estudiantes con 25.000 espectadores en el Cilindro Avellaneda y Huracán va a recibir a Arsenal con 24.000 asistentes. Esos son los partidos con más público este fin de semana, pero es una gran noticia que estuvo en duda hasta, está en duda en realidad todavía hasta estas horas porque el gobierno debía sacar un decreto de necesidad y urgencia que todavía no se hizo público para saber cuál va a ser el protocolo de ingreso. Lo que se prevé es que van a pedir la primera dosis de la vacuna y una declaración jurada en las aplicaciones correspondientes, bueno, todo lo que teníamos que sacar, los permisos, ustedes recordarán, todavía no se hizo público, pero bueno, dentro de minutos seguramente vamos a tener muchas más certezas. Lo concreto es que el público va a volver a partir de mañana al fútbol argentino y es una gran, pero una gran noticia. ¡Qué bueno! Después de tanto, la verdad que sí, la verdad que sí, después de tanto. El público se necesita para todo, más para los chicos que están corriendo y jugando y dejando todo, tener ese aliento, ese grito verdadero, merecer también para ellos importantes y bueno, y para el fan del fútbol, ni te cuento, estar ahí saltando como locos. Totalmente, sí, sí, y la gente también lo necesita, necesita ahí estar en la tribuna alentando a su equipo. Y está bueno que empiecen al pidiendo la vacuna, que lo están pidiendo para muchísimas cosas, que que sea la gente tenga una primera dosis puesta y que sea obligatorio está bueno para la seguridad de todos. Totalmente, totalmente, esperemos que vaya todo bien y que pueda ya quedarse así un poco más normal la cosa en el deporte. Seguimos con noticias porque hay una otra gran noticia, es que la Argentina, la selección argentina de futsal, va a jugar la final de la Copa Mundial que se está disputando en Lituania. Le ganó ayer a Brasil 2 a 1 con goles de Constantino Vaporaki y Cristian Borrutto. Y el domingo a las 2 de la tarde va a disputar la final contra el ganador que va a salir hoy, que está jugando ahora la otra semifinal, entre Portugal y Kazajstán, dos horas antes. El domingo a las 12 del medio se va a jugar el tercer y cuarto puesto donde está Brasil, que esperará por el perdedor de hoy. Y es una muy buena noticia, seguramente el jueves que viene vamos a tener más información de eso. Hay finales en la Copa Libertadores también, para ir terminando con fútbol. Palmeiras y Flamengo van a disputar la final luego de haber ganado ante Atlético Mineiro y ayer Flamengo a Barcelona-Ecuador. El 27 de noviembre se juega la final en el Estadio Centenario y hoy se confirma también quiénes van a ser los dos finalistas de la Copa Sudamericana. Un par de noticias de boxeo. Volvió la tigresa a cuña, la conocen, ¿no? ¡Famosa! ¡Qué interesante! Contanos esa última, dale. Volvió la tigresa a boxear el pasado sábado. Seis rounds contra Natalia Alderete en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, ganó a la tigresa por puntos, decisión unánime. Según los jueces, a días de cumplir 45 años, está hecha una piba a la tigresa que sigue ganando con la experiencia y demostrando que puede pelear todavía. Y sueña, ¿por qué no, en algún futuro, volver a disputar un título, ¿no? ¡Qué genial! La verdad que es interesante todo lo que nos trajiste hoy. ¡Qué popurrico pagado! Bueno, Edelmiro, muchísimas gracias por venir, como todos los jueves. Gracias a ustedes, les mando un saludo grande y el jueves que viene vamos a tener todas las repercusiones de lo que es todo la vuelta del público a las canchas y muchas cosas más. Mirá, qué bueno. Muchísimas gracias, Edelmiro. Bueno, y vamos al primer invitado del día de hoy. Mientras te cuento que... Para anunciarte en nuestras redes, contactanos al 15-6857-8708. ¡Se parte de frente a vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una entrevista muy interesante con Amelia Cassiatore. No sé si ya la tenemos acá. Hola, Amelia. Hola, ¿qué tal? ¡Buenas tardes! Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Usted es administradora de consorcios, verdad? Sí, yo soy administradora de consorcio desde hace más de 25 años, soy abogada, docente, soy mediadora y trabajo en la profesión, tanto como administradora y como abogada en capital, en provincia conurbano y también provincia de Buenos Aires. No se te estaría escuchando, Amelia, ¿sabés? Tenés un poquito de mala conexión. No te estamos oyendo, ¿sabés? Ajá, ¿ahora me escuchan? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Acá estamos en piso, estamos con el doctor Mendoza y con Katy Pujín. ¿Nos oís? Sí, sí, perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, ahora sí, perfectamente. Ahora sí. Bueno, vamos a... Perfecto. Quizás ahí estuve hablando un poco bajo. Ah, puede ser, puede ser. Igualmente se te traba un poquito la señal. Sí, aparentemente la... Tengo una conexión de 100 megas, o sea que teóricamente tendría que estar funcionando, pero... Bueno, el tiempo a lo mejor me ayuda mucho, ¿no? Dale, sí. El tiempo, sobre todo, con esta lluvia, la verdad, joroba todas las redes también. Es verdad eso. ¿Hola? Hola, sí. Estaríamos teniendo un problemita. Contanos vos, por favor, te pido, ¿cómo conectás todo lo que haces con tu trabajo, ¿no? Con tu trabajo diario. Y bueno, es en general, es un poco una cuestión de, bueno, de un orden, de tener determinados tiempos para cada cosa. O sea, en definitiva, bueno, son muchos años e incluso con el tema este de la administración de consorcio, fundamentalmente, independientemente de que tengo un equipo, que obvio que me ayuda, con profesionales, porque tengo una administración integral y un estudio jurídico integral, la gente llega a mí porque yo doy todos mis teléfonos, atiendo directamente los problemas. O sea, nosotros estamos de lunes a domingo durante las 24 horas, en general, a disposición de los requerimientos que nos necesiten. O sea, no es que se deriva y te atiende de cualquier persona. Tenemos mails, whatsapp, teléfonos celulares, instagram. Pásalo, porfa, pásalo. Pásalo al aire, así la gente se entera. O sea, bueno, tratamos de cumplir con todo. Sí. ¿Hola? Te escucho. Sí. No, que nos cuentes, nos cuentes dónde están, que nos pases tus redes, así la gente te va buscando. Lamentablemente no hay muy buena conexión, por eso preferiría que cuentes eso también. Sí, nuestro, el estudio y la administración está ubicada en Uruguay, 667 Primero B, de Cava. Tenemos teléfonos, los teléfonos de línea son 114-371-0099 y 114-372-2394. El Instagram es arroba amelia casiatore y tenemos también mail de administración casiatore, arroba gmail.com. Tenemos estudios jurídicos casiatore, arroba gmail.com. Perfecto. Tengo una pregunta. ¿Vos considerás que se deterioraron mucho los edificios al no haberse realizado trabajos por las restricciones? Hablando en el marco de la pandemia, ¿no? En nuestro, en mi caso particular, yo digo nuestro porque bueno, integro también a la gente que está conmigo, ¿no? En nuestro caso no, porque nosotros tenemos una atención continua y estamos verificando y estuvimos verificando el estado de los edificios. Hay algunos en los que estamos desde hace 15 años, entonces los recorremos. Entonces nosotros al tener una idea de cuáles son los problemas en sí del edificio, los pudimos ir sobrellevando en el sentido en que no, no se generaron urgencias. O sea que si no hubiesen tenido que ser atendidas, las urgencias son por ejemplo una filtración, si se rompe un caño, este tipo de problemas. Pero después nosotros tenemos muy bien en claro las carencias y los problemas de cada edificio. Ahora, en base a lo que nos... En general, yo también al ser abogada, lo que... Sí. Perdón, en base a lo que nos estabas contando antes que nos sigas, ¿quedaron muchos trabajos pendientes por realizar? O sea, ¿cómo impactan en las expensas hacerlos? En mi caso, no impacta demasiado porque justamente por eso te digo, a través de este conocimiento que tenemos y de esta integración con los edificios, a través de sus consejos, de sus propietarios, nosotros lo que yo suelo hacer son previsiones. Entonces, se van haciendo previsiones de dinero para determinados trabajos que tenemos que hacer, como así también cuando hay que hacer previsión para sueldos y aguinaldos. Entonces, podemos mantener una estabilidad lineal con las expensas. No como en algunos casos que la gente se lleva sorpresas y que le aumentan un mes un 40%, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo se deciden las prioridades para realizar esos trabajos? Me parece que la perdimos de nuevo. No te estaríamos oyendo, Amalia. Qué pena, ¿no? Perdón. No hay buena señal. Qué pena. Hola, Amalia. Ahí sí, ahí sí te escucho. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a terminar con una preguntita y después me gustaría que vuelvas a repetir tus redes, si te parece. Con mucho gusto. Dale. Te pregunto, ¿volvieron las asambleas presenciales? Normalmente, en mi caso, nosotros no las estamos, en este momento no se están haciendo, porque independientemente que hay cierta liberación, la gente todavía está temerosa. Porque para espacios abiertos todavía el tiempo no ayuda. Y no todos los edificios tienen disponibilidad de una amplia terraza o halles de entrada donde hay que tener dos metros de distancia. Entonces, nos seguimos manteniendo a través de los Zoom. Ah, está bien. Perfecto. Entonces, ¿funciona bien el Zoom? Sí, sí, sí. Por eso te digo, por eso te digo, en realidad todo radica en el conocimiento y la interacción y la ocupación que tiene el administrador, que en mi caso, te digo, es presencial y aparte la gente llega a mí a través de las redes y yo respondo, no delego. Entonces, al medianamente tener un conocimiento del estado de los edificios, y prima mucho también el tema de la seguridad, ¿no es cierto? De los ascensores, o sea, a la gente le inquieta mucho todo el tema de cómo funcionan los ascensores, si hay problemas, si tienen problemas de agua, si tienen problemas de luz. En general a la gente la complica mucho, a veces, es el no tener agua. Entonces, bueno, eso a veces, bueno, depende también cada edificio que tiene sus características, ¿no? Claro. Bueno, Amalia, muchísimas gracias, te pido por favor si volvés a pasar las redes, te agradezco muchísimo que hayas podido tener esta entrevista acá por Zoom, lamentablemente no tuviste muy buena señal, eso dificultó un poco la entrevista, pero de todas maneras me gustaría que volvás a pasar tus redes y te agradezco muchísimo por haber estado. Bueno, mis teléfonos, nosotros estamos en Uruguay 667 Primero B, los mails, estudiojurídico casi... ...arroba gmail.com, el Instagram, arroba ameliacasiatore, los teléfonos de línea 114-371-0099 y 114-372-2394. Agradecida de que me hayan convocado y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Amalia. Un saludo enorme de parte de todo el equipo. Y porque la tarde lo amerita, nos vamos a una tanda, pero bien arriba después de esta lluvia. Quédate en el programa. Enseguida volvemos con más Frente a Voz. ¡Gracias! 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 Y por las tres plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión abierta. Una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Presenta este bloque, E-Loud Systems, empresa líder en automatización de iluminación, mantenimiento eléctrico de edificios y obras, atención a consorcios y arquitectos, líneas de contacto, celular 11-6857-8708, Instagram. E-Loud Systems, email, iloudiluminacioninteligente, arroba hotmail.com. E-Loud Systems, la iluminación inteligente que estabas esperando. Seguimos con más Frente a Voz. ¡Gracias! 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 Tierra de Humos! ¡Gracias! En serio? ¡Gracias! Primero se llamaba Tierra de Humos, nombre que Carlos I de España modificó y le puso Tierra del Fuego. Era como un tip de color que nunca falta para contar a la gente. Y ahora sí nos vamos a las excursiones que podemos hacer en Ushuaia. Primero vos llegás y tienes que conocer el parque nacional de Tierra del Fuego que queda a unos aproximadamente 12 kilómetros de la ciudad. Tiene más de 40 kilómetros de sendero para recorrer dentro del parque Y tenés el tren del fin del mundo Para subirte cuando estás ahí en el parque nacional Y te vas al fin del mundo nomás Obviamente Bueno, el tren del fin del mundo, como dijimos recién Se encuentra dentro del parque nacional Que es un viaje de 7 kilómetros Donde recorres el antiguo camino de los presos que hacían Allá por el año 1994 empezó a funcionar Que es una locomotora a vapor La verdad que lo tienen hecho muy elegante a los coches Y bueno, ¿por qué decimos nivel internacional? Porque este recorrido se puede hacer en 7 idiomas distintos Y bueno, no podés volver de esta ciudad sin haber probado Las comidas típicas como el cordero fueguino O el cordero patagónico, como la centolla Y bueno, si es el que va Ay, qué rico, está medio hambre Me trae el chocolate Porque no puede faltar este chocolate patagónico Que es lo más rico que hay Y después tenemos Bar de Hielo La Isla de Martillo Aventuras en 4x4 Laguna Esmeralda Y tenés para divertirte Pero bueno Qué lindo Primero, ¿dónde van a dejar tus mensajes, Tere? Contáctanos al 15-6857-8708 Y déjanos tu mensaje Ya, ya, ya. Ay, ya . ¡Gracias! 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 ¿Por qué esa música? Quiero saber por qué esa música. Me retrae en el tiempo. Me hace acordar cuando era chica y mis abuelos veían esas películas western donde se, no sé, se armaban todo un tiroteo, toda una cosa re loca, ¿no? Acá estamos con Tom Grosso, que nos trajo esta música. ¡Hola, Tommy! Les traigo esta música porque hoy pienso hablar de una leyenda. ¡Guau! ¡Cómo me gustó! Me imagino que por esta música se están imaginando para qué lado voy. No sé, ya se dan una pequeña idea, porque hoy les quiero hablar un poco de Clint Eastwood. Clint Eastwood es el actor este que todos sabemos, todos tenemos en la cabeza. Lo tenemos con su poncho marrón, su gorro de vaquero, su panuelo y su pistola, obviamente, en la cintura con ese plano americano hermoso que ponen en las películas de western. Pero, ¿por qué les vengo a hablar un poco de él? Les vengo a hablar un poco de él porque supuestamente planteó su retiro. Pero, obviamente, como los más grandes que hay, no se va a retirar callado. Se va a retirar trayéndonos una película, una película que nos va a remontar a esa época y nos va a dar una carta, una carta de amor a nosotros, una carta de amor al western, una carta de amor a todo lo que viene con él, todo lo que se va con él. Y por eso, Clint Eastwood últimamente hizo Cry Macho, su última película como director y no solamente como director común, sino que la protagonizó a sus 91 años y volvió a sus raíces. Sabemos todos que Clint Eastwood, después de protagonizar lo que se conoció como Spaghetti Western, en la época de los 60, 70, junto con grandes como Sergio Leone, quien dirigió El Bueno, El Malo y El Feo, y, obviamente, la música que estamos escuchando antes es de Año Morricone, pero él también se despegó un poco de eso después del tiempo. Después de hacer miles y miles y miles de películas de western, se dedicó a hacer dramas, se dedicó a hacer películas de suspenso, películas espectaculares, thriller de suspenso como lo es Río Místico con John Penn y Tim Robbins, o también se dedicó un poco a las películas románticas, ¿no? con los puentes de Madison, junto con Meryl Streep. Y ahora, vuelve. Vuelve al western con Cry Macho. ¿Pero qué es Cry Macho? Cry Macho es una película que, la verdad, te llega a poner algo muy sentimental de él. Nos viene a dar una reivindicación de lo que es el macho de películas de western. Como lo dice el título, Cry Macho, el macho llora. Entonces nos viene a traer una película que, aparte de ser esta de western con tiros, caballos, tipos con sombrero, todo esto, nos viene a dar una parte más sentimental de esto. Dándonos una relación de este personaje. Este personaje está sufriendo, este personaje que puede llegar a seguir sufriendo y tiene una vida. Y nos da a un personaje espectacular y con su despedida. Esta película trata de Mike, un típico vaquero en los años 70 que vive en Texas, pero que oconde un pasado medio trágico ya que su familia muere en un accidente. Al estar absolutamente solo, su jefe, se podría decir, le pide un favor, un último favor para cumplir con una tarea que él tenía desde antes, que ir a buscar a su hijo a México. Entonces Clint Eastwood, se embarca en una aventura yendo a buscar a este chico hasta México y trayéndolo de vuelta con su padre. Y es una historia bastante simple, pero la verdad que te llega a emocionar tanto la historia. La fotografía acá dejó un pequeño plano que quedó hermoso con ellos dos ahí sentados y en el fuego el medio, solamente alumbrados con el calor de la nada. Y la verdad que es espectacular. Es una película realmente hermosa que recomiendo totalmente para los fanáticos del western y para los que no también, porque la verdad que se la van a pasar buenísimo. Qué lindo. La verdad que está bárbaro lo que nos contás. Otra vez volvió el western. Está genial. El western nunca se fue. Así, nunca se fue. Está escondido desde ahí abajo. De repente nos vienen con peliculones como Cry Macho. O también los hermanos Coen nos traen películas de western una vez cada tanto. Y la verdad que es un género que si bien fue lo que es hoy en día el cine de superhéroes en una época más antigua, hoy en día está como un poco más apagado, pero nunca murió. Me parece perfecto. Gracias Tom por habernos traído un poco en el tiempo, por lo menos a mí. Más allá de que nunca se haya ido el western, a mí me hace acordar a mi infancia. Es la realidad. Sí, obvio. El western es parte de la infancia de la mayoría. Muchísimas gracias por traernos esto a la columna de cine. Les tengo algo más. Un pequeño detalle que fuimos encontrando. Por ejemplo, Netflix lo involucró hace un tiempo y la verdad que está muy bueno para las personas que les encanta el cine pero no pueden verlo. ¿A qué me refiero? Cine para personas no videntes. Es un cine espectacular de inclusión. Esto viene cuando pones una película en Netflix, te salen los diferentes idiomas y uno sale llamado audio descripción o AD entre paréntesis. Que esto es una técnica para poder relatar absolutamente todo lo que está pasando y lo escuchás y lo sentís mucho mejor. Para las personas que no pueden ver. No se lo imaginás. Claro. Obviamente no vidente, poder llegar a escuchar lo que están viendo en pantalla. Es algo espectacular. Lo encuentran en Netflix tranquilamente. Debe ser una experiencia muy parecida al teatro ciego. Claro, seguramente. Que tenés que imaginarte la historia que te están diciendo en el momento. Claro. Te viene un poco más de la imaginación de esta gente. Alimenta esto y la verdad que lo hace muy bien. Porque la verdad que si bien el cine es para todo el mundo, no es para ciertas partes. Es algo que todo el mundo tiene que disfrutar y de esta forma damos inclusión a que otras personas también lo puedan disfrutar. Me encanta que lo hayas traído al programa. La verdad que me encanta. Porque hay gente que por ahí no sabe esto. Muchísimas gracias, Tom. Esperamos verte de nuevo el jueves que viene. Como siempre. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Teres. Contame. ¿Dónde nos encuentran, Teres? Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba Frente a Vos OK. Frente a Vos. Con Vos. Y continuamos con este programa de lujo. Porque hoy tenemos a Anita Tolosa. Bienvenida al programa. Gracias. Nos hemos hecho tres. Sí. ¿Y a quién hemos traído encima? Porque es alguien que tiene mucho que ver con vos, Katy, ¿no? Sí, recién cuando nos cruzaba me dijo carnaval y yo me imaginé plumas, brillos. Qué chico que es el mundo que sos carnavalera. Sí, es más, en un momento cuando estuvimos hablando, ella me dijo que también estaba con Mari Mari y dije, bueno, quizá hicimos algún tour juntas y no me acordaba que puede pasar. Se da a veces que los tours en Mari Mari son de tantas personas que uno no se da cuenta. Sí, hasta a veces hay tours la misma noche en varios lugares, entonces a veces nos toca combis distintas. Y sí, yo con Mari Mari empecé en el año 2015. ¿Vos cuándo comenzaste? No, yo empecé en el 2017. 17. Pero cuenten qué es Mari Mari porque la gente no sabe qué es. Cuenten un poco. Bueno, es la comparsa, creo que es la comparsa, la planadora, la más importante de Gualeguaychú, por lo menos a mi entender. Ganadora de muchos premios. Sí, Mari Mari es la comparsa más ganadora que tiene el Corsódromo, por eso le dicen que es campeona universal. Aunque bueno, en los últimos años, hace del 2017 que en el Corsódromo está ganando Aracheví. Así que bueno, este 2022 va a poder defender el título. Y bueno, hablando de Mari Mari y del resto de las comparsas, porque ya sé del 2018 que estoy saliendo en el Corsódromo con Obahía. Este verano se viene un espectáculo único porque van a salir las cinco comparsas a escena, que es algo histórico porque nunca sucedió desde el año 97 que arrancó el Corsódromo. Así que bueno, seguramente estemos. Seguramente. ¿Y vos tenés algún proyecto con la comparsa? ¿Futuro? ¿Eso se ordena antes? ¿O va saliendo? ¿Cómo es el tema? No, en realidad lo que es la parte de tour se ve más adelante, más o menos en enero es cuando nos avisan. Pero bueno, este año no sé si voy a poder estar. ¿Por qué? Comentarnos. Algún proyecto y dando vuelta. Algo tiene ahí, por eso viste. Sí, sí, sí. Hay un proyecto que es muy probable que... Bueno, yo ya tengo las dos dosis de las vacunas, gracias a Dios. Bien. Así que muy probable que haga temporada en Brasil este año, así que bueno. ¡Llevame, llevame! ¡Llevame, llevame! Sí, sí, sí. Estamos ahí cerrando con un lugar que se llama Toca du Morsegu, que es en el Morro de San Pablo, así que bueno. ¿Qué es? ¿A bailar? Iría a bailar, iría también como modelo publicitaria del lugar, o sea, para los folletos, me harían las fotos y bueno. Un poco de todo. ¡Qué interesante! Y vos contame, estuviste también en Pasión de Sábado, ¿no? Sí, así. Contame, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue esa experiencia? Bueno, fue muy loco porque yo arranqué de muy chiquita y yo hice un casting televisivo en Pasión de Sábado. Ese casting que ven quizá, más que nada lo muestran en Bendita TV, porque a veces como que lo muestran un poco bizarro. Bueno, yo era chica y me mandé al casting en vivo, pero así de loca. O sea, dije, bueno, voy al casting en vivo. Vamos a probar qué onda. Vamos a probar qué pasa, ¿no? Y a veces un poco es eso, es mandarse y ver. Es animarse. Sí, yo la verdad es que lo hice sin pensar. Sinceramente, fui y me mandé y bueno, ¿y qué? ¡Qué genial! ¿Te quedaron lindos recuerdos de eso? Me imagino que tenés anécdotas. Sí, casi todas mis amigas, algunas siguen bailando. En realidad no está bailando nadie por el tema de la pandemia. Claro. Quizá se retome de acá a un mes, me parece, algunas chicas me dijeron. Y sí, tengo de mis mejores amigas, son muchas que son compañeras de allá, de Pasión. ¿Y extrañás o sentís que ya terminaste un ciclo ahí, por ejemplo? No, o sea, igualmente algunas cosas en contacto hago, porque hace poco, justo hoy hablé, hice un videoclip, va, tres videoclips con Mario Luis, por ejemplo, que están próximos a salir. Entonces, es como que estoy, en cierto aspecto, como que sigo vinculada, ¿no? Ah, mira, bueno. Sí. ¿Y lo que es modelaje, teatro, haces algo de eso? Sí, hago varias gráficas, es más, Alma la conocí haciendo gráficas para Jean Suar, que es su marca de lencería, de ropa interior. Después hago muchos mallas, bikinis, bueno, nada, el fotógrafo que nos presentó a nosotras, con él lo conocí haciendo fotos para Wometic, que es una marca de todo lo que es cremas y tinturas para el pelo, así que, bueno, de todo un poco. Un saludito a Claudio Jordá, que fue el que nos contactó. Ya que estamos, saludamos. ¿Y cuándo tenés pensado irte para Brasil? La idea sería irme en diciembre y hacer, bueno, diciembre, enero y febrero ya. Bien. ¿Y tenés idea del tema de viajar y eso? No sé, ¿vas a poder así tranquilamente? Sí, sé que lo que es terrestre, la frontera terrestre está cerrada con Brasil, pero lo que es avión está abierto, solo hay que hacerse un hisopado previo. Yo tengo las dos vacunas, por lo cual estoy tranquila, aunque allá no te lo piden, pero bueno, es una tranquilidad para uno, ¿no? Por ahora no lo piden, no sabemos. Por ahora, y además tengo la China que por ahora está aceptada en todos lados, así que no, digamos que no debería tener mayores inconvenientes. Y me imagino que estás estudiando portugués, ¿o sabes hablado? No, falo, un poquito de portugués. Fal a portugués. Fal, falo, falo portugués y varios idiomas más. ¿Ah, sí? Hay que poder defenderse afuera, ¿no? Claro, sí, sí, vamos ahora sí, no sabemos portugués, estamos en la B. Bueno, la verdad estoy muy contenta de que hayas podido venir, sinceramente. Contanos dónde te pueden encontrar, contanos un poco de tus redes. Bueno, yo manejo un Instagram, más que nada es el Instagram, que es Anne, bueno, es difícil que me encuentren, pero es Ana Francisca en francés, que sería Anne Francisca. Así que ese es mi Instagram, mi red, que bueno, ahí me siguen más que nada mis trabajos. ¿Por alguna particularidad francés? Claro, ¿por qué francés? ¿Por qué Francia? Porque yo soy bilingüe y soy profe de francés, que no tiene nada que ver con mi trabajo artístico, pero bueno. Todo suma, todo suma. Tiene como ese color artístico que no es común. Aparte francés, portugués, está bueno, ¿no? Es como que te vas nutriendo todo el tiempo, me gusta. Sí, qué sé yo, es un gusto, no tiene nada que ver con mi trabajo cotidiano, quizá de modelo, pero bueno, a mí me encantan los idiomas y tengo facilidad, entonces, desde chica, digamos. Bueno, la verdad que está bueno, yo soy un desastre. Apenas sé hablar argentino. Bueno, vamos concluyendo este programa por este jueves. Quiero volver a saludar a Tere, nuestra operadora, una grosa. A Daniela también, Daniela Ferrín, la productora de la UAI. Quiero saludar a Daniel Guzmán, a todo el equipo que tenemos. También vamos a saludar al doctor Mendoza, que también estuvo en piso. A los chicos de las columnas, a Edelmiro Balmaceda, que nos cubre en todo lo que es el ámbito de deportes. A Tom Grosso, que nos cubre toda la parte de cine y, en realidad, de arte en general, porque también habla un poco de teatro y habla un poco de todo. Así que, bueno, este fue el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo jueves. Los vamos a dejar con Fanny sin miedos. Así que, un saludo enorme. Que terminen hermoso este jueves. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. En conexión abierta, transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando...